¿Dónde estará la mireja? ¿Dónde estará la papisada? ¿Dónde estará la mireja? ¿Dónde estará la merluza? ¿Dónde estará la más linda? ¿Dónde estará la pebeta? ¿Dónde estará aquellas nenas de trifulca y de revuelta? ¿Dónde estarán las mujeres? ¿Las de los guapos aquellos? ¿Las de las lumbias melenas? ¿La de los tiempos modernos? ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi niñez? Fíjate qué estupidez de que me vengo a acordar Hoy no tengo pa' burfar Ando con rotos tamangó Voy rebuscándome el mango Pa' volver a comenzar ¿Dónde estará la mireja? ¿Dónde estará la mireja? ¿Qué habrá sido de ellas? Ya se tomaron el viuli ¿Y dónde estarán? ¿Dónde bailan? Hoy ya pocos las recuerdan Y los que hablen mal de ellas Que bien las lenguas se mueran más ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi niñez? Fíjate qué estupidez de que me vengo a acordar Hoy no tengo pa' morfar Ando con rotos tamangó Voy rebuscando algún mango Para volver a empezar ¿Dónde estará mi mí? ¿Dónde estará la mireja? ¿Qué habrá sido de ellas? Ya se habrán tomado el viuli ¿Dónde estará la mireja? ¿Dónde estará la mireja? ¿Dónde está la maica Rita? ¿Dónde estará la merluza? ¿Dónde, dónde, dónde estará la merluza?